bienvenidos una vez más a nuestro canal yo soy David y detrás de la cámara está Nela y hoy los saludamos desde Arrial do Cabo, Brasil bueno, ahorita acabamos de hacer una parada, la primera parada del barco es una playa hermosísima, David va a entrar ahorita al agua, yo no porque aunque sé nadar me da un poco de miedo pero, bueno, ya no deja de vivir que cualquier cosa me dé un grito para lanzar un salvavidas y ahí va David que no decían que para lanzar un cabazo a nosotros con el carnaval, vamos a ir. Realmente vamos a ir a la iglesia. El cháuse prescriba a la iglesia y la gente y no desde. La iglesia está el papel de la iglesia y el pueblo, hay un gran rato de la iglesia, hay un gran rato de la iglesia. Hay un gran rato de la iglesia, hay dos gran rato de la iglesia. Cada vez más usados los muchos muchos ovemos a otros lugares, bueno como verán estamos en un catamarán estamos haciendo un paseo aquí en arreal do cabo visitando varias playas y varios puntos turísticos de acá de la zona este tour lo agarramos dentro del centro de arreal nos costó 60 reales de cada pasaje y tienes que pagar un tax dentro de acá cuando vayas a ingresar oa tomar el barco que cuesta 10 reales por persona en total 140 reales son varios puntos los que se están visitando el primer punto es la playa y ahora vamos a la gruta del amor porque justamente nos acabamos de bajar de la embarcación de lo que es el catamarán lo dejaron en la primera playa que se llama atalaya aquí donde uno puede conseguir lo que es la gruta del amor en una formación rocosa muy importante vamos a decir un hito de acá de la zona de esta playa así que vamos a ir para allá otra de las cosas que vimos de esta playa es que el color de la playa es así con un tono turquesa como pueden observar hermosísima o sea miren lo que es el color del agua cristalina cristalina nosotros estamos caminando ahorita hacia la gruta del amor esto que tenemos acá es la famosa gruta del amor como ven es una especie de cuevita una gruta y acá tienes de fondo el mar e intentamos hacernos una foto ahorita pero como estamos a contraluz no sale muy bien a esta hora pero me imagino que si vienes al atardecer o al amanecer probablemente una foto acá quedaría espectacular pero no Vamos, corriendo, porque nos va a dejar el barco Pessoal, en frente de la embarcación, la salida del mar abierto El nombre de esta pasaje estreita del buqueirón En esta dirección tiene el perfil del mono En esta dirección, en el lado derecho, el perfil del gorila, pessoal El gorila Para los que no miran el perfil del mono, pueden contratar una caipirinha, ok? Pessoal que no conseguimos el perfil del gorila, contraten su caipirinha y está todo resolvido, pessoal Aquí tenemos una gruta El nombre de la gruta es la gruta sur La gruta tiene el nombre Por alrededor de 5 o 6 de la tarde cuando el sol se pone En el barco te dan una ronda de frutas Salud! El nombre de la gruta es la gruta La gruta es la gruta es la gruta La leyenda que las parejas se reciben en frente de la Santa Catarina para siempre Diz la leyenda que los casales que se vejan en frente a esta imagen permanece juntos para siempre en la vida Los caminos están bajando En el barco de la febrita La gruta es la gruta La gruta es la gruta Las gruta es la gruta La gruta es la gruta Las gruta es la gruta El coruscita es la gruta Ok amigos, aquí nos encontramos ahorita en Playa de Parol. Esta es un área protegida por la Marina de Brasil. Así que acá no te puedes bajar con absolutamente nada que pueda hacer basura. Así que si vienes en la embarcación, tienes que dejar el bolso en la embarcación. Acá solo te puedes bajar con las cosas necesarias. Te puedes bajar con tu celular, te puedes bajar con tu cámara, por ejemplo. Pero no con nada que pueda hacer basura en el lugar. Y otra cosa importante de acá es que solo está habilitada la playa de un lado para bañarse. O sea, el resto de la playa está prohibido precisamente porque es un área protegida. Vamos a probar el agua, a ver qué tal. Vean, súper, súper transparente. Y bueno, por ser un área protegida es muchísimo más limpia de hecho. Pero la que estábamos anteriormente también era hermosa. Hola. Ok. Cuando vengan a esta playa, la que es la playa Farol, la protegida, recomendadísimo, obviamente, colocarse protector. Si tienen una gorra, tráiganse la gorra porque realmente es una playa virgen donde no tienes ni siquiera ni una palmerita o una matica que te pueda dar una sombrita. La verdad que está fuerte el sol. Sobre todo porque la arena también es blanca y rebota como que sientes la luz como rebota. Pero bueno, realmente hermosa, rico, de verdad. Dentro de la embarcación sí te da agua constantemente, si te quieres hidratar, es buenísimo. También te dan una ronda de frutas gratis que constó de sandía o patilla y banana o cambur. El paseo en barco vale totalmente la pena porque te pasea por dos playas. La que fuimos a donde está la gruta, la famosa gruta, la formación rocosa y las escaleras. Después te da dos paseos más donde vemos una formación rocosa que es la cara de gorila. Y después una que se ve como el medio partido de la montaña. Y hay una imagen de una virgen o una santa, no me acuerdo bien. Pero excelente de verdad. Y llegamos a la última playa que es acá, la playa del Faro. Y de aquí ya regresamos. El paseo dura como cuatro horas aproximadamente. Hay uno que sale en la mañana. Nosotros salimos a las 12 del mediodía. Vale la pena realmente. La experiencia de tour, nosotros la agarramos fue una ahí en el centro de lo que es Arreal de Ocabo. De verdad que buen trato. El mismo señor nos llevó a lo que es donde sale la embarcación. Eso fue dentro del pago de los 70. Y bueno, nosotros un dato que sí podemos darle es que si ustedes traen dólares, cámbienlo dentro, o sea en el mismo río de Janeiro o lo más cercano que es Cabo de Ocabo. Porque aquí justamente en Arreal de Ocabo no existen casas de cambio. Y también pueden ir a Bucio a cambiar dólares que está a una hora de Arreal de Ocabo. Qué rico está el agua. Ok, algo súper importante a mencionar es el hecho de que por qué escogimos Arreal de Ocabo para esperarnos y no Bucios. Siendo que Bucios es como lo más mencionado, como lo más popular. Y es porque acá en Arreal, después de investigar muchísimo, nos dimos cuenta que están las playas más lindas. Y al final lo que nosotros estábamos buscando era justamente eso, playas. Playas lindas, playas calientitas también, porque también habíamos escuchado que en Bucios las playas son un poquito más frías. Entonces sí, estábamos buscando más que todo este tipo de disfrute. Y otra cosa que nos faltó mencionar es que solamente permiten no más de 40 minutos acá en la playa del Farol. ¿El Farol o el Farol? Bueno, ya nos bajamos de la embarcación. Ahorita estamos como atravesando la ciudad o el pueblito para ir hasta Praia Grande. Porque ahí supuestamente están los mejores atardeceres de todo Arreal. Y vamos a ir a verlo. Y bueno, ya hemos llegado a Praia Do Grande. A Praia Grande, no a Praia Do Grande. Ah, bueno, es que aquí todo es do. Pero bueno, Playa Grande. Y nos vamos a quitar las cholas porque ya está molestando. La arena está riquísima, suavecita y fría. Y nada. Estamos viendo que ya está bajando el sol. Y no nos lo perdimos. Así que no hicimos esta caminata en vano. La verdad que es hermoso esta parte de acá. Chequeen. Y algo porque le dicen grande. Pero que sí, o sea, sí, es extensa. Vamos a ver, no sé, mira cómo hace la arena. Una arena que suena. Una arena que suena. Una arena que suena. De verdad es espectacular el atardecer. De verdad es espectacular el atardecer. Cuando ya se ocultó el sol La gente empezó a aplaudir Como si eso Estábamos viendo un espectáculo Literalmente Muy hermoso realmente Los colores que te pinta el atardecer acá Así que muy recomendado Esta parada Ok, este es un paseo Que se encuentra aquí mismo en Praia Grande Podemos conseguir Locales de comida al costado Y viviendas bien bonitas Como pueden observar Así que si te quieres venir a echar unos traguitos Puedes venir acá Incluso a la hora del atardecer Bueno, se quedan estas comiditas Que nos pedimos acá en un sitio En Praia Grande Tenemos una sopita Un caldito De camarones De frutos del mar Muy buena Y aparte Unos filetes De pescado Con arrocito Y batata frita Tiene también como un ensaladito de abajo Y esto es una crema también Como una sopita Una crema de O sopa de marina Y bueno Para que vean Estamos saliendo De nuestra habitación De donde estamos Y Ok Acá en Harry Aldo Cabo Excelente vista Y bien amigos Esta vendría a ser La playa Del hotel Donde nos estamos quedando Es la primera playa Que encontramos Al llegar acá A Real de Cabo Real de Cabo Y hay como varios sitios Hay como otros sitios Como para alojarse también Nosotros nos estamos quedando En el hotel Orlanova Que nos está saliendo Por ahí como Unos 45 dólares La noche Creo Más o menos No recuerdo exactamente Igual se lo voy a dar acá Y Nada Tiene desayuno buffet Incluido Que ya saben que Nos encanta Quedarnos en hoteles Con desayuno buffet Porque lo que hacemos Es comer muchísimo En la mañana Y ya como que Aguantar Hasta nuestra próxima comida Que sería ya en la noche De hecho Siempre por ahí Nos llevamos alguna Que otra cosita Para picar Que si Hay de repente Sanduchitos Eso los guardamos Nos envolvemos En servilletas Para como comérnoslos En la tarde Si estamos caminando Por ahí Entonces por eso Nos encanta Los desayunos buffet Y bueno Nada La playa es súper linda Obviamente No es tan hermosa Como las que Pudimos ir ayer Pero esta No se queda atrás Porque igual Sigue siendo También bastante bonita Otra cosa También bastante chévere Del hotel Es que te ofrece Las sillas O sea Las tumbonas Y las sombrillas Ya incluidos Dentro del precio Del hotel No es publicidad Lo que estamos haciendo Por favor Es un servicio público Como casi siempre Decimos De todos nuestros videos Pero está chévere Que ustedes También tengan La información Nosotros Aunque el hotel No es un hotel Como que de lujo O con muchas Comodidades Como puede ser De repente Un hotel más premium Lo que si nos encanta Es que está justo Frente de la playa Y puedes bajar Incluso en la noche Dar una vueltita Caminar Relajarte Y si Que esté De frente a la playa Está bastante chévere Por lo menos Para nuestro gusto Miren Miren esa casa Que está ahí O sea Se imaginan La vista Que debe ser Desde ese lugar Y al lado Están construyendo otra Más arriba Hay otra No La vista Que debe ser Desde esas casas De ser increíbles Allá hay un edificio También tiene Debe tener una vista Espectacular Y bueno Estos son Todos Los Las sombriquitas Los paraguitas Que te ofrece el hotel Esta playa Si tiene como Un poquito de piedritas Al inicio O sea No son tantas Pero Pero si se sienten Si se sienten Como las piedritas Estoy esperando Para meterme Un poquito más allá Y ver qué tal Pero el agua Si se ve Igual cristalina Súper 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 Bonita Eso sí Pero con un poquito De piedritas Aquí está el señor Buscando sus tesoros Ok bueno Estamos viniendo A la iglesia De verdad que Está demasiado hermoso Lo puedes observar Creo que De ciertos puntos Del centro De acá De la ciudad Porque está en altura Está en altura Como pueden observar Lástima que creo Que está cerrada Pero bueno Se la queríamos mostrar Y creo que hasta Se puede ver Un poquito de vista De la ciudad De acá Pero Hermosísima Y observen Si se ve un poquito La vista Desde acá De la entrada De lo que es La iglesia Hermosísima Ok y la parroquia Se llama Parroquia Sagrado Corazón De Jesús Estoy un poquito Agotado Porque tiene Unas escaleras Que bueno Primero hay como Una cuestita Y luego vienen Las escaleras Pero súper Súper bonito Como dijo David Desde acá Puedes observar Parte de la ciudad También podemos Observar El contraste Que solemos Ver en las ciudades De Brasil Y nada Súper lindo Y bueno Ya nosotros Vamos a tomar Nuestro bus Para ir A Río de Janeiro Al aeropuerto Santos Dumont Y tomar Nuestro vuelo Hasta Foz de Iguazú Así que nos vemos En un próximo Video Chao Chau 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 Chau